Dos minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos informales, como les decíamos, vamos a cambiar de vereda para seguir hablando de la campaña electoral. Sí, vamos a hablar del Partido Nacional, concretamente de centro es el nuevo sector al que pertenece la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, después de su alejamiento de la lista 71 y del herrerismo, a pesar de haber ejercido la vicepresidencia de este sector y ser una de las fundadoras de esta lista. Bueno, en una carta que emitió el 18 de septiembre al Comité Ejecutivo del Herrerismo, Rodríguez dijo que tenía algunas discrepancias con el sector y esta lista a la que pertenecía y decidió entonces alejarse y cambiar de grupo. Para hablar de este y otros temas, ya recibimos en nuestra mesa la senadora Gloria Rodríguez, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, realmente es un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que pasó concretamente? Esas discrepancias, ese sentimiento de no querer más estar en el herrerismo en el 71. Fueron ciclos que se terminan, luego de más de 30 años, militando en un sector fundadora de una lista. Muchas veces nos coincidimos. Son desgastes que se vienen produciendo y que llega un momento que cuando no estás cómodo decís, me voy. ¿Qué fue lo que sorprendió? Que fue muy próximo, muy próximo ya a las elecciones, ¿no? Nosotros renunciamos al sector, a la vicepresidencia del herrerismo y a la lista 71, prácticamente faltando 10, 12 días para la confección de las listas. Fue una decisión que la tomamos y que considero que fue muy acertada. Pero tú hablaste, por ejemplo, de que tenías discrepancias con la conducción que estaba sucediendo en el herrerismo. Concretamente, ¿cuáles fueron esas discrepancias? ¿En qué no estuviste de acuerdo? Muchas cosas, cuando ocupás una vicepresidencia de un sector tan importante como es el herrerismo, yo debo aclarar que más de 30 años en un sector y en una lista, lo menos que quiero hacer es daño. Yo cuido a mi partido, cuido al sector y cuido a la lista. No coincidíamos con determinadas decisiones que se tomaban y nos enterábamos por la prensa, por ejemplo. Dijo, por ejemplo, que no estuvo en el acuerdo con Laura Raffo. No estuvo enterada. Claro, vicepresidenta de un sector. Yo me entero de ese acuerdo por la prensa, acuerdo que existió. Ambas partes lo reconocen. Ahora, las características de ese acuerdo, no tengo la menor idea y no me interesa en este momento porque ya no pertenezco al sector, pero son cosas que a uno lo sacuden y viene un periodista y le realiza una pregunta, no se sabe lo que vas a contestar. O quedás como una persona mal educada o que no querés hablar sobre el tema, pero lo desconocés. ¿También te enteraste por la prensa que Heber iba a encabezar las listas? Bueno, el liderazgo de Luis Alberto Heber, nosotros sí lo apoyamos, considerando que es un histórico dentro del herrerismo, una persona histórica dentro del herrerismo y que obviamente yo lo di por un hecho de que sí, Luis Alberto Heber iba a encabezar siempre las listas. Vuelvo a aclarar, me voy enterando a través de la prensa esa posición de que Laura podía encabezar las mismas. Jero, ¿tú llegaste a trasladar este reclamo a los líderes del sector, ya sea de Luis Alberto Heber, de que te sentiste ninguneada o que no fuiste considerada? Yo no sé si ninguneada, sino que son decisiones que creo que se han tomado, considero que históricamente entre dos, tres personas. Yo no puedo hablar de ninguneo dentro del sector. Obviamente que con Luis Alberto Heber lo hablamos, tenemos una excelente relación. ¿Qué tal respondió él? E incluso el propio La Calle Herrera concurrió a nuestro despacho para solicitarnos nuestra permanencia en el herrerismo. No, simplemente de que sí existía un acuerdo, que lo habían realizado en determinado momento, lo de siempre, no mucho más, no mucho más. El acuerdo existió, pero no venimos solamente de ese acuerdo, ¿no? A veces nosotros nos sorprendíamos con determinadas manifestaciones que no estábamos de acuerdo y nos sorprendían. ¿Pero cómo qué, por ejemplo? Ah, por ejemplo, a mí, y eso es de público conocimiento, lo digo acá, a mí me sorprendió enormemente en el Congreso cuando se habló de llevar detenidas a las personas que están en situación de calle. Nos tenía una respuesta, un periodista me hace la pregunta, yo nos tenía una respuesta para... La propuesta de Luis Alberto Heber. Claro, nos tenía una respuesta que luego el propio candidato manifestó que era una posición del herrerismo y no una propuesta en el programa de gobierno, son cosas que se van sucediendo y que producen ese desgaste y tomamos esa decisión, a lo cual no estoy arrepentida, me siento muy cómoda en Decentro, donde podemos abordar temas en los cuales nosotros nos hemos... Es una de nuestras características tratar el tema género, el tema de las mujeres, el tema de los sectores menos favorecidos. No quiero decir con esto que en el herrerismo no se tocan. Nosotros lo hicimos, pero muchos temas los hicimos en soledad. Bueno, tu propuesta, por ejemplo, de la lista paritaria, no tuvo... Bueno, la lista paritaria nunca se consideró, es decir, que a mí nunca me solicitaron el proyecto de ley para leerlo, pero como yo soy una convencida de los temas y que hay que enfrentarlos, y sé perfectamente que hay temas que abordás y después los vas a pagar al contado. ¿Pero nunca se consideró en el 71 o nunca se consideró en el Partido Nacional ese proyecto? No, en el partido sí, en el partido tuvimos compañeros que incluso se manifestaron en contra. ¿Petriz Arjimón estaba de acuerdo? Sí, otros en desacuerdo, pero acá no es que todos tienen que estar de acuerdo. Es el tema de considerar un tema, un tema que es importante, y que estamos hablando de más del 52% de nuestra población y que hoy prácticamente todos los partidos políticos llevan fórmulas paritarias. Por algo las llevan paritarias, ¿por qué? Porque la sociedad lo está reclamando. Entonces presentan una fórmula paritaria. Entonces, son cosas que te producen desgastes. Convengamos que en esos matices que tienen todos los partidos, que todos tienen sectores más conservadores o más progresistas, ¿usted ese perfil que tiene de reivindicar las luchas feministas o de militante social, estaba ubicada en el sector, uno de los sectores más conservadores del partido durante muchos años? Más de 30 años, más de 30 años, pero debo de reconocer que en un sector tan conservador logramos presentar proyectos de ley que no nos acompañaron, pero considero que sí estuvieron presentes y sí nosotros en nuestra condición de revistas en ese momento. Y fue un avance, fue un avance porque trabajamos, se debatió, obviamente, no logramos el objetivo principal, la aprobación de dicho proyecto, pero sí logramos instalar el tema en la sociedad. Eso para nosotros es sumamente importante. Ahora, el herrerismo está pasando por un momento muy complejo, muy complicado y debilitado, empezando por la pérdida de penadez de la peor manera, porque está imputado por más de 20 delitos de abuso sexual a menores, una tragedia impresionante, perdón, una muy mala votación de su candidata, Laura Raffo en las internas, la renuncia suya, la renuncia de Sebastián Andújar, la renuncia de la propia Laura, la muerte de Andresa, que era un alcalde del municipio CH reelecto, que también tenía un potencial importante, se fue completamente desinflando, perdiendo muchos capitales que tenía, ¿no? Sí, 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 es muy importante mencionar a Andrés. Andrés es un tipo con un potencial enorme. Sí, generalmente las listas cuando crecen llegan a un techo. Laura no votó bien, eso sabemos perfectamente que Laura no votó bien, se retiró a Andújar, no tengo, me enteré también de que Andújar dejaba de pertenecer al erradismo, me enteré por la prensa, me enteré por la prensa, lo pregunté, me dijeron, no, Andújar permanece en el erradismo, pero luego me enteró por la prensa. Pero no es un tema de Gloria Rodríguez, creo que es un tema de comunicación. Se está, justamente cuando se está pasando por estos momentos que son complejos, por eso nosotros cuando presentamos la renuncia, lo hicimos, tratamos de hacerlo de la forma de causar el menor daño. Porque si permanecí durante más de 30 años en un sector, retirarte y causando daño no habla bien de nosotros, no habla bien. Entonces decidí retirarme causando el menor daño. Obviamente no acepto, no acepto y no voy a aceptar que se diga que me retiré por un lugar en las listas. ¿No es cierto? ¿Quién dijo eso? Yo lo escuché en algunos medios de prensa de que me retiré. Mi lugar en la primera línea del Senado, la ubicación en la primera línea del Senado nunca estuvo cuestionado. Tercera, cuarta, pero siempre en la primera línea, nunca estuvo. Y hoy estoy en de centro en una posición de suplente de la vicepresidenta de la República. Quiere decir que acá no es un tema, no es un tema de lugares en la lista. ¿En qué lugar iría la lista del Senado? ¿En de centro o...? En de centro. En de centro soy la suplenta de Beatriz Argimon. Soy la suplenta de Beatriz Argimon y estoy acompañando también en la lista de diputados en la titularidad en el segundo lugar. Pero acá no es un tema, es un tema de convicciones. Es un tema de que si nosotros durante toda nuestra trayectoria política levantamos determinadas banderas y consideramos de que no estamos cómodos, que no encontramos ese apoyo, no es pensar solamente, bueno, tengo que estar en tal o cual lugar y me callo. No, de ninguna manera. Si no estoy cómoda, me voy. Si no estoy cómoda, me voy. Y voy a continuar trabajando en los temas que considero que son importantes. Y en de centro encontré ese espacio. Es un lugar participativo. Es un lugar que nos brinda la oportunidad a todos. Es un lugar en los cuales no solamente estamos por un proyecto político partidario, sino cultural y social. Cultural y social. No nos preguntan de dónde venimos. Muchas veces en política, cuando determinados sectores o colectivos, como se suele llamar, pisamos los centros o los lugares de poder, molestamos. ¿Usted creía que molestaba? ¿Molestaba usted? A veces con determinados temas que abordamos, molestamos. ¿En el terrorismo? Y no sé, no quiero decir, molestamos. Está claro que no quiere hacer daño, pero está diciendo que molestaba. Eso sucede en todos los partidos. Yo hace muy poco lo dije. Dicen, bueno, Gloria llegó. Gloria llegó. Gloria es mujer. Es afrodescendiente. Viene sus situaciones económicas. Es una mujer de clase humilde. Se dio una humilde y llegó. ¿Y eso molestaba? Por supuesto que sí. Es un acto de discriminación. ¿Hay gente racista en el partido? Hay gente racista en el Uruguay. El Uruguay es un país que discrimina. Y todos los partidos discriminan. No podemos decir que... Y cuando llegás, te ponen por ejemplo. Siempre digo, no soy un ejemplo de nada ni de nadie. Simplemente he trabajado, he luchado. Y cuando logramos determinados sitios circunstanciales, lugares circunstanciales, tenemos que hacer honor a los mismos y no cambiar por una posición en una lista. Por eso nosotros decidimos renunciar. Y estoy muy feliz. Les puedo decir que estoy muy feliz en los 70 años. ¿No tuvo diferencias en la interna del herrerismo por las listas de diputados? Bueno, justamente a eso me refería porque escuché de que me iba por un lugar en la lista de diputados. Yo tenía mi lugar en el Senado. Que después se haya manejado. La versión, porque nadie no tiene por qué saberlo, es que usted iba efectivamente a encabezar un lugar en la primera línea de suplentes de la lista del Senado y que había descartado participar de las listas a diputados por Montevideo y que eso, en determinado momento esa posición cambió y hubo una discusión en la departamental del herrerismo en relación a si usted participaba o no de la lista de diputados. Bueno, sí, una lástima que no participé de esa discusión, que no estuve presente, ¿no? Porque la verdad que yo no participé de esa discusión. No, no pienso en ningún momento formar parte de esa lista. Cuando comienzan con los movimientos, empiezan, bueno, podés ir para acá, podés ir para allá. Y esas son las cosas que molestan. Se comienzan con movimientos. Acá en política, la política no se afirman los acuerdos. Se cumplen las palabras con honor. Es así. Y esa es mi posición y quienes me conocen saben que actúo así. Después buscamos, bueno, está, se va porque quería ocupar el lugar de diputados. Pero ¿quién dijo eso? Es importante saber quién lo dijo. ¿Quién dijo que te ibas por un lugar en la lista? Lo acabas de decir acá que yo participé. El herrerismo. Pero yo le estoy preguntando a ella. Yo me entero todo por la prensa. O sea, no sabés quién lo dijo. Claro, yo me entero por la prensa porque cuando hablo personalmente, la relación es muy buena. Yo no me fui dando un portazo peleada con nadie. Al contrario. Entonces, ese tipo de cosas a mí, a mí me dan la tranquilidad que actué correctamente. Por ese lado me siento sumamente tranquila que actué correctamente y me fui en el momento indicado. Hoy, bueno, usted está recién llegada de centro, pero hoy el país habla de que a último momento Ripoll decidió encabezar una lista a diputados, la lista 22, y eso generó molestia en el sector de Argimón. Él entendió que iba a estar participando de la lista 5, no la iba a encabezar porque la encabeza Pablo Abdala. Esto para diputados por Montevideo, ¿usted qué opinión tiene sobre eso? No, tengo que ser muy atrevida si me meto. Si en un sector que estuve más de 30 años no tenía toda la información, acá soy recién llegada, tengo 15 días. Fui muy bien recibida por Ripoll, tanto, bueno, con la vicepresidenta de la República, más allá de su rol de mujer política y vicepresidenta de la República, es una amiga. Convierte, somos amigas de... Igual hay algo que no termina de cerrar, usted dice que no quiere perjudicar al partido, pero viene acá y cuenta que se va de la 71 porque está ofendida, porque no fue tenida en cuenta, porque se la ignoró. Yo, esas palabras... Bueno, está ofendida e incómoda. No, no, yo nunca dije que a mí se me ignoró. No, eso lo digo yo. Ah, bueno, está, por eso es bueno decirlo porque si no queda... Bueno, pero se le ignoró, ¿no? Porque se entera por la prensa de las decisiones más importantes que está tomando su sector en este momento y usted era la vicepresidenta del sector. Sí. Entonces entiendo que eso es una discusión que ignores. A veces es ocultar información o son costumbres de tomar esas decisiones entre tres o cuatro personas, por algo, nosotros estamos trabajando por mayor participación de la mujer y no... Yo en política siempre digo, cuando se llega a la política y participás, no podés ser una mujer funcional o estar como florero. Yo no lo voy a hacer. ¿Vos entendés que en el herrerismo hay una cuestión de machismo? En todos los partidos, en todos los partidos políticos existe el tema del machismo. Acabamos de hablar de un tema de paridad y eso lo acompañaron hombres y mujeres del Frente Amplio y parte del Partido Colorado. Pero pregunto concretamente del herrerismo por esto que estamos conversando, ¿no? Por la forma en la que se toman las decisiones, por quiénes son los que toman las decisiones. Porque trascendió. Trascendió con el tema de Laura, trascendió y hoy se debate sobre el tema del herrerismo. El herrerismo viene sufriendo caídas, es muy cierto, no lo podemos negar y hoy es noticia. Por eso cuando hablo sobre el herrerismo, cuando hablo sobre el sector, cuando hablo de la 71, lo que digo, no quiero hacerle daño. Lo que quiero manifestar es que me fui en el momento oportuno y que considero que fue la mejor decisión. Porque lo hice consultando con mis compañeros, mis compañeros militantes. No lo resolví con dos o tres personas, consulté, lo hablé y felizmente me acompañaron. Los que estaban con nosotros y aquellos que no estaban, hoy nos están acompañando porque consideran que la decisión que tomamos fue la mejor. Acá es un tema de convicciones y no medir costos políticos. Nunca lo hice, ustedes lo saben cuando presenté el proyecto de ley de paridad, que mi sector no me acompañó. Es decir que acá tenemos que ir de acuerdo a nuestras convicciones y de acuerdo a lo que la ciudadanía nos viene reclamando, a los compromisos que tenemos con la ciudadanía. Si no es muy práctico, muy cómodo, voy en coche, hago lo que me dicen, más allá de que no estoy de acuerdo. No es así, así no funciona la política. En política no vale todo, en política tenemos que tener principios. Hablando de la campaña en general, ¿a qué atribuye esa, bueno, en algunas encuestas no despegue, una especie de línea recta y en otras una caída bastante notoria de la candidatura de Álvaro Delgado respecto a otras? No. Eso está claro en las encuestas. Sí, en las encuestas sí, pero nosotros consideramos que la ciudadanía, muchos no se han manifestado, ¿por qué? Porque hoy no estamos militando por un cambio. Es muy diferente la campaña pasada, que sí, la ciudadanía quería ese cambio, salir del gobierno, del Frente Amplio, para pasar para otro gobierno y estaba toda esa efervescencia. Hoy la ciudadanía está conforme, está viviendo bien. ¿Que vivimos en la panacea? No, falta muchísimo aún. Pero no estamos, la ciudadanía no está por un cambio. Y eso es lo que falta que nosotros... Bueno, se están marcando por un 40, 41, 44 votantes de Frente Amplio. Sí, 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 pero estoy segura, estoy segura de que muchos no se han manifestado y que propios votantes de otros partidos van a acompañar a Álvaro Delgado. No se apuesta al cambio, no se apuesta al cambio. Se apuesta a mejorar e ir por un segundo piso de transformaciones, que es lo que la ciudadanía está haciendo. Pero en realidad eso es lo que plantea el Partido Nacional. Las encuestas, lo que muestran es que algunos, la mitad apuesta al cambio, la mitad no apuesta al cambio. En realidad todavía es muy difícil decir si se apuesta o no al cambio, de acuerdo a los números que estamos... Sí, bueno, yo estoy apoyando la candidatura de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Estoy segura, estoy segura de que la ciudadanía va por ese segundo piso de transformaciones. Tengo la total seguridad y que eso es esa quietud que la vivimos todos quienes tenemos varias elecciones, ¿verdad? Que decimos, ¿cómo cuesta, cómo cuesta? Porque el periodo pasado, a esta altura, estábamos con una efervescencia en las calles, militando a lo largo y ancho del país. Pero ¿qué quería el uruguayo? Quería el cambio, quería sacar el gobierno del frente amplio. Hoy no. Hoy los uruguayos quieren continuar con este gobierno de coalición republicana para avanzar, para mejorar, para continuar. Porque no nos podemos olvidar que nos resultó un poco corto estos cinco años por lo de la pandemia, que no voy a profundizar porque es repetir algo que todos tenemos conocimiento. Ahora, dentro de ese universo de gente que quiere continuar, Álvaro Delgado está cayendo y está subiendo mucho a Andrés Ojeda. ¿Cómo lo evalúa? Es la coalición, es la coalición. Pero Álvaro Delgado va a ser el presidente de todos los uruguayos. Y está bueno que crezcan nuestros socios. Está muy bueno que crezcan nuestros socios, obviamente, con votos de la oposición. Bueno, pero parece que los votos que está tomando son del Partido Nacional. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no sea así. Nosotros lo vemos a Ojeda como un buen candidato. Es bueno que el Partido Colorado está con una renovación. La renovación es muy importante porque la renovación... Es que todos los partidos, todos los partidos están con esa renovación, el Frente Amplio. El Partido Nacional tenemos a nuestro líder, que es la Calle Pou. Ese es un líder indiscutible. Es nuestro líder, es un líder indiscutible. Obviamente que Álvaro Delgado votó y votó muy bien y tiene más del 70% del porcentaje en votos. Pero no es bueno comparar. Luis hoy es el presidente de todos los uruguayos y más allá de que pertenece al Partido Nacional, es reconocido, admirado y respetado por todo el sistema político y por hombres y mujeres de todos los partidos. Es decir que venimos muy bien. Yo estoy segura, segura que el 27 de octubre nuevamente el Partido Nacional va a marcar y en noviembre vamos a tener a Álvaro Delgado como presidente de la República y a Valeria Ripoll como vicepresidente. Y todas estas cosas que vienen sucediendo son cosas habituales en política que no nos pueden... No podemos mirar para atrás. Tenemos que mirar para adelante porque, como dicen, para adelante están las casas. Gloria Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte. Y al regreso vamos a estar conversando con...